Sí, los vecinos se acercan fundamentalmente para averiguar el trámite de causas penales, se acercan para formular denuncias. Básicamente lo que estamos haciendo es acercándonos a la gente, que le cuesta bastante llegar hasta tribunales. Les hablamos en un vocabulario bien sencillo para que puedan comprender acabadamente en qué estado están sus expedientes. Algunas averiguaciones inclusive las pudimos hacer en forma telefónica y ya se fueron con una respuesta del estado de los sumarios que vinieron a averiguar. Con respecto a este tipo de trámites, ¿se le adquiliza también el inicio de algún trámite que quieran concretar? ¿En particular han venido con impresoras, veíamos computadoras? Sí, si es necesario aceptar algún tipo de denuncia, las tomamos desde acá, ya que no nos cuesta absolutamente nada tomar denuncias y es una forma también de acercarle la justicia a la gente, que él se dificulta llegar hasta el Palacio de Tribunales. ¿Hay algunos vecinos que pueden estar atemorizados por algo que vengan a denunciar en particular? No, en principio no tienen que tener ningún tipo de temor por lo que denuncien porque la policía obviamente le va a brindar seguridad en el caso de que sea algún tema sensible, como puede ser denunciar alguna cuestión de narcomenudeo. Y en líneas generales la policía actúa bastante bien y nunca hay problemas de represalia. Este es uno de los barrios en donde hay hechos que los mismos vecinos han denunciado que tienen que ver con el narcomenudeo, algunos conflictos que se daban también el año pasado entre familias de este sector. Es decir que si hoy se acercan, también se resguarda su seguridad, su identidad, en el caso en el que quieran hacerlo. Sí, en algunos casos puntuales la identidad se puede resguardar, pero siempre están las formas de hacer las denuncias por otras vías que se puede hacerlo en forma anónima. Hoy no, acá las denuncias se receptan con nombre y apellido como se receptan en tribunales, pero siempre en el tema del narcotráfico hay posibilidad de reservar la identidad de quien las denuncia. ¿Se sorprenden por la respuesta? Vemos gran cantidad de vecinos esperando a ser atendidos. La verdad que nos da mucho placer que haya tanta gente porque es una forma de acercarnos a la comunidad y que la comunidad vea que estamos trabajando en pos de tener una sociedad mejor. Gracias.